Como dar esto, ya hicimos experiencia, me gustó. Yo le comentaba que yo me di cuenta de algunas cosas que me pasaron después de la pandemia. ¿A vos te pasó también? A mí, por ejemplo, me costó volver a salir, a hacer ejercicio, a caminar. Hay cosas que a veces uno no se da cuenta, pero que definitivamente la pandemia nos afectó, ¿no? Sí, yo en realidad te digo que soy un bicho un poco raro porque los encierros me vienen bien, porque me armo de un universo de libros, de escrituras, de relatos. Me llevo bien con la soledad. Y no sufrí, porque en tiempos de estudiante tenés disciplinarte a 8 o 10 horas de estudio por día. Entonces tenés como un largo tiempo de contacto con los libros, con la lectura, con el aprendizaje. No sufrí tanto esos embates que pueden sufrir otras personas en otras circunstancias, ¿no? ¿Por dónde va su inquietud en la jornada de hoy, estimado doctor Aranda? Dos temas quiero trasladarte. Una que este sábado 5 le propuse a Carlos Fernández hacer una recorrida por algunos puntos específicos. Básicamente, Conchillas, Carmelo, Palmira, vinculados al tema de la costa. ¿Para qué? Para que se afirmen los colectivos que están trabajando sobre la temática de la costa, que es tan diversa, tan compleja, y queden establecidos para, a su vez, armar una coordinadora departamental en defensa de la costa en el departamento de Colonia. Esto es un gran desafío. Mirá qué buena idea. Es algo muy necesario, porque la costa la defiende el vecino común, porque las autoridades a veces quedan lejos, y el que está cerquita, el que ve, el que conoce, es el primero que da el grito de alerta. Entonces, consolidar estos colectivos que trabajan en defensa de la costa, en Conchillas, por ejemplo, los primeros acercamientos ya nos hablaron de la erosión, la falta de arena, contaminación de aguas de cámaras sépticas, derecho para el agua, en fin, aparece un universo inmenso de problemáticas. Entonces, el sábado 5, desde las 9 de la mañana vamos a estar en Conchillas, en la tarde visitaremos Carmelo y su problemática, y también Palmira, estos tres lugares. Después volvemos, porque no se podía en Martín Chico en esta fecha, volvemos por el Camino Valer, por Martín Chico, y vamos tendiendo las redes hacia Colonia, Puerto Platero, después Guardacase, y allá Playa de los Piemontés, en varias etapas. Pero alargamos esto y queremos coordinarlo con la academia, queremos vincularlo con la temática nacional, con los técnicos, pero que tenga una unión, una coordinación, que no sean esfuerzos individuales, como que la problemática le toca a un lugar en particular. Y los problemas de la costa son de todos y son casi idénticos en cada uno de los lugares, a veces con temas específicos. Pero bueno, ese es uno de los temas que me propongo coordinar junto con Carlos Fernández. Perfecto, me encantó, porque es uno de los temas que se viene, en el cuidado de la costa, me parece que ya tendría que haber organizaciones trabajando de firme, y me parece muy bueno que movilicen a la gente, doctor. Y lo hay, lo que pasa es que la gente cuando se organiza y va una vez y le hacen respuesta de oficina, y va otra vez y le responden con respuesta de oficina, que sí, que no, que esto le corresponde a la dinasea, no, que esto es de prefectura, no, que esto es de ambiente. Entonces la gente en un momento se cansa de que la pasen para un lado y para el otro, y esto requiere de una coordinación más grande y de respuestas más grandes. Por eso, la coordinación, la coordinadora departamental en defensa de la faja costera del departamento de Colón. Y ahí nos encaminamos, un desafío grande, pero bueno, creemos que podemos encauzar esas energías. Espectacular. Y después, ¿qué más tiene usted? ¿Me prometió dos cosas? Dos cosas, mira. La segunda es una cosa personal, pero bueno. Dale. La largo por acá. He estado pensando mucho en volver a la política activa, la política de poner el nombre detrás de la... Espere, espere, espere. Eso es una muy buena noticia. Yo decidí postularme para la Junta Departamental para el 2025. ¿Por qué? Qué bueno. Yo creo que necesitamos, el Frente Amplio necesita, si gana una bancada fuerte de DILs, y si pierde una bancada fuerte de DILs, necesitamos recuperar una... Algo que el Frente Amplio siempre tuvo, que fue un trabajo de coordinación de la bancada. La bancada como algo que está por encima de las individualidades, en conjunto con la línea política del Frente Amplio Departamental y Nacional. Y entonces, en esto, que hicimos una experiencia, queríamos trasladarla para las nuevas generaciones, y volver... Hay algo que está faltando en esta campaña electoral, y a la que viene a reivindicar a aquellos hombres que hicieron grande el Frente Amplio. Estoy hablando de Perrut, de Odrio Sola, de Benedetto, de mucha gente que, cuando no había nada, empezaron a consolidar las bases de un trabajo cuando no los votaba nadie, además, ¿no? Porque la primera bancada del Frente Amplio tenía dos CEDILs, a Luis Fernández y a José Elvayala de Juan Lacase. Y a partir de ahí empezó a crecer, empezó a trabajar de otra manera. Yo creo que estamos en un escenario muy propicio para trabajar. Y ahora el trabajo ya no es el individuo, ya no es la persona. Es el trabajo de coordinación con la sociedad civil organizada, que a través de los CEDILs pueda plantear, pueda hacer sus planteos. Y bueno, en esto vamos a ir poco a poco convidando a los vecinos, a la gente que quiera participar de promover su proyecto a través de la Junta Departamental y el Gobierno Nacional. ¿Por qué? Desde la Junta Departamental se puede hacer mucho. Yo voy a referirme solo a dos temas que me tocó promover. A ver. En un momento, en el Gobierno del Partido Colorado, desde la Junta Departamental, promovimos la repatriación de los restos de Baimacapiru, que estaban en el Museo del Hombre, en París. Y eso hizo un viaje muy grande por el Ministerio, por los consulados. Llegó allá y se logró junto con las asociaciones de indigenistas del Uruguay la repatriación de los restos de Baimacapiru. Entonces, a mí me parece que desde la Junta Departamental se pueden promover todos los temas que tengan alcance nacional también. Entonces, hay un potencial enorme para que la Junta vuelva a tener el prestigio que tuvo, para dejar de discutir entre los vecinos que votan, el Partido Colorado, el Partido Nacional, al Frente Amplio, porque la gente no está interesada en discusiones, está interesada en que le solucionen su problema, que lo canalicen, que lo lleven, que vayan delegaciones, como fue por años y años delegaciones que fuimos a Montevideo, con el Morro Arbeleche, con Teresa Hipólito, con Espinel y con Montenegro, de todos los partidos íbamos y gestionábamos para el Departamento de Colonia. Creo que hay que volver a eso porque a nadie le interesaría que Aranda se promueva para la Junta para discutir, porque para eso se queda en la casa. Aranda tiene que ser un buen gestor para el Departamento de Colonia. En esa línea es que nos vamos a postular y sobre todo de unir, unir, trabajar sobre la unión con el turco, con Carlos Fernández, con el chino y con todas aquellas personas que quieran lo mejor para el Departamento de Colonia, hacer grandes alianzas para que haya una fuerza homogénea dentro de la bancada del Frente Amplio. Me gustó mucho, Ricardo, la propuesta porque tiene que ver, más allá de la importancia que tuvo tu participación durante varios periodos en la Junta Departamental, que no es poca cosa, me parece que el proceso de degradación que ha sufrido en los últimos años la Junta Departamental merece que un 5 en el medio de la cancha ponga una zancadilla para que parar con esto. Me parece que está bueno poder volver a jerarquizar la Junta Departamental porque se lo merece y porque es el lugar donde se hacen las leyes departamentales y donde se trabaja por el bienestar de los vecinos del Departamento de Colonia. Me parece que hoy que se haya convertido en un comité político, como que es lo que es hoy, lamentablemente, no es bueno para la sociedad del Departamento de Colonia. Yo te transmitía en otro momento, y con esto termino, Gabriel, que con Julio Basanta, que somos el mismo pueblo, que hicimos en algún momento años de facultad juntos, en mi primer periodo que empecé a estudiar, y nos conocemos de toda la vida. Entonces, yo me tengo mucha fe para hablar con Julio Basanta que dé lo mejor de sí para los intereses del Departamento de Colonia. No para discutir, no para tener razón, porque eso no sirve para nada. Tener razón para qué. Trabajar por proyectos para el Departamento de Colonia, que le hagan bien al vecino. Mirá, ayer hicimos una recorrida por Tarariras con Carlos Fernández. Fuimos a casa de vecinos. ¿Sabes la alegría? ¿No sabes de qué forma te recibe el vecino y te plantea las cosas? Te dice una almacenera, mire, yo estoy preocupada, dice la almacenera, por Odone. Una almacenera de Tarariras en un barrio perdido, por allá. Y te da la posibilidad de charlar del mano a mano. Entonces, esta campaña electoral se define por la cantidad de militantes que ponga el frente a la calle a hablar con los vecinos, a escucharlo, a recibir sus proyectos, sus propuestas, y que la gente da clases. Uno aprende, aprende y aprende de cada vecino a los que va. No hay que ir a enseñar, no hay que ir a hacerse el sabión, no hay que ir a escuchar. Eso es lo que estamos previsando y es para lo que yo me propongo que me parece que en esta etapa de mi vida aprendí a escuchar. Una excelente noticia para la política del departamento, Ricardo. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo y por la espera que tuviste. Te agradezco muchísimo. Me agradó muchísimo Márquez y felicito al turco. Un abrazo grande, buena jornada, Ricardo. Que pasen bien. Chau, chau. Bien, de esta forma hablábamos con el doctor Ricardo Aranda sobre, bueno, una alegría espectacular. La verdad que me gusta mucho la idea de que una persona preparada, capacitada y con un enorme potencial...